Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo diario en el que os planteo como modelo de negocio el desarrollo de software desde cualquier localidad y desde cualquier punto de nuestra geografía, exportando software a nivel global. Os detallo, el software y lo que es el desarrollo son profundamente valorados ahora mismo en el mundo anglosajón. Tenemos muy cerca Londres, donde ahora mismo se está pagando profundamente bien la hora de desarrollo y formación y hay que plantearse que en España ahora mismo tenemos una oportunidad bastante interesante de aprovechar y decir vamos a crearnos nuestra propia empresa de software como modelo de negocio, vamos a plantearnos el complementar, el encontrar la fuerza laboral para dicho emprendimiento, planteando crear un centro de formación en nuestra propia localidad porque en Madrid y Barcelona, por ejemplo, que son las capitales respecto a los negocios de startups en España, hay que plantearse que ya la lucha por los buenos desarrolladores es bastante cruenta entre las principales empresas. Pero a nivel local hay vida tecnológica más allá de Madrid y Barcelona y hay varios polos en el país interesante donde hay muchas empresas concentradas, pero es más allá. Desde cualquier provincia de pequeño o medio tamaño podemos plantearnos una localidad de pocos miles de habitantes, donde nos creamos nuestro pequeño centro de formación donde vayamos formando y donde vayamos haciendo crecer a esos primeros estudiantes que vamos conociendo y luego trabajadores de nuestras empresas, los cuales pueden conseguir una remuneración bastante interesante porque en realidad nos van al emprendedor que vaya a plantearse vender software, ya sea por desarrollo de apps, aplicaciones relacionadas con la realidad aumentada, aplicaciones relacionadas con dispositivos como televisiones inteligentes, las gafas de Google que llegan, la conexión con APIs de las principales empresas tecnológicas, o sea, productos para vender hay muchos, luego aparte el vender el propio desarrollo a startups tecnológicas que en Europa están concentradas principalmente en Berlín y en Londres, son dos horitas de viaje desde España en un momento determinado si tenemos que buscar y ver a esos mismos clientes y hay que plantearse que en una población mediana pequeña de España cualquiera de ellas si nos vamos formando a nuestros propios trabajadores tenemos unos costes bastante contenidos porque alquiler, nivel de vida en las pequeñas provincias en España hoy día es algo que es muy soportable a nivel de costes entonces, un producto que internacionalmente se está valorando mucho como el desarrollo de software con unos costes muy contenidos pero en España donde tenemos una oportunidad de poder crear empresas con muchos trabajadores que tengan muy buena remuneración porque es un negocio donde hay dinero y donde hay muchas proyecciones de crecimiento a futuro y montar y plantearse un desarrollo, un modelo de negocio en base a desarrollo de software existen muchas posibilidades para trabajar y planteándoselo en cualquier localidad de España por pequeña o mediana que pueda ser pues puede ser una oportunidad de negocio entonces, yo los recomiendo exportación mediante el desarrollo de software a nivel global hay una oportunidad porque tradicionalmente la India siempre ha sido los creadores de software más valorados por el mundo en grosajón pero las cosas están cambiando tenemos los mercados de Berlín y de Londres muy cerquita exportar nos vendría maravillosamente para la economía y crear puestos de empleo cualificados con buen sueldo nos vendría maravilloso y si de camino tenemos buenos beneficios empresariales, mejor que mejor exportación de software desde España a nivel global trabajo bastantes meses para poder poner en marcha la empresa como es debido y bien hecho en cuanto que hay que encontrar a los programadores o formar a los desarrolladores que vayamos a tener en plantilla pero mientras vamos montando la startup mientras vamos creando la fuerza laboral de desarrollo y en desarrollo se puede estar vendiendo casi desde el primer día es un modelo negocio que espero que os parezca interesante y que si os ha gustado este vídeo me lo votéis con me gusta, más uno, like y compartáis entre vuestros contactos y amigos ya sabéis, si queréis dejar algún comentario o puntos de vista acerca del contenido de este vídeo lo podéis dejar como comentarios, que los valoro y que los contestaré sin falta y si queréis tener un contacto más directo conmigo, ya sabéis, me tenéis en arrobaemiliomarquece en twitter o también igualmente me vais a poder encontrar en LinkedIn, Facebook y Google Plus espero que os haya gustado el vídeo y como de costumbre ha sido un placer y nos vemos en el vídeo de mañana ¡Saluditos!